Hola que tal majonis, bienvenidos al Heroes of the Storm, soy Oli para todos y todas las que aún no me conocéis Estamos en fundición de Volskaya, en una clasificatoria Voy a jugar, a intentar jugar con Lucio, soy último pick Tenemos una Chromie de primer baneo para nuestro equipo El equipo enemigo ha quitado a Reynor, Reynor está muy 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 fuerte No sé si diciendo más muy 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 lo voy a recalcar más porque es que no está Ojito con Reynor hasta que lo regulen Porque está subido, está subido, normalmente se piquea o se banea Y además de first pick, hoy en día en solo Q Nuestro siguiente baneo es Genji, Genji y Chromie, dos buenos bans Dos personajes muy molestos El equipo enemigo por su parte va a quitar a Garrosh Otro personaje muy molesto que también está fuerte Independientemente no está tan subido, estos personajes no están tan subidos como Reynor Pero lo han hecho, son personajes de por sí peligrosos Y hay que tenerlos siempre en cuenta, son buenos bans Piqueamos en primer lugar un Thrall Tenemos por ahí un ETC, Hanzo, Tracer, Lucio Aquí veo lagunas Pero ya veremos si esos prepicks se transforman en picks definitivos Por su parte el equipo enemigo está eligiendo sus dos primeros personajes Las dos primeras opciones que son Como les gusta agotar el tiempo Johanna de tanque Y Stukov de support Función de Voskaya Johanna buena para hacer roaming entre líneas Y Stukov siempre es dentro de los supports lo más molesto que nos podemos encontrar ETC será a priori nuestro tanque Y ese Hanzo no sé si lo va a fijar al final Tenemos ya solo lane ETC es nuestro tanque de hecho Y Hanzo DPS con Wave Clean A partir del 4 Depende de la week que vaya, ya veremos Si vamos con Hanzo, Keltuzad Hay que rotar bien Ya veremos, no es un mal equipo Me gusta No, no, no Tampoco es que sea un El mejor equipo del mundo Porque tendremos que esperar que escalen Hanzo y Keltuzad Que tus dos DPS tengan que escalar Es algo a priori negativo Pero nunca se sabe Podemos tener un late game brutal Banean a Tychus Eso puede ser ahí una pista de que a lo mejor Quieren coger un segundo tanque O están pensando jugar con Choga No sé muy bien ese Tychus En nuestro caso baneamos a Tracer Que en lugar de piquearla Porque ha cambiado a Keltuzad Prefieren banearla A ellos les falta un solo lane Y dos DPS En teoría Ahora veremos si su solo lane es un tanque puro Es un Bruiser Irel El Bruiser que más se acerca a un tanque puro en este momento Antiguamente lo era Hasta hace poco lo era Vulcano Desde mi punto de vista Pero Irel le ha quitado el puesto Ya que es increíblemente resistente y muy molesta Es un rollo Muradin que se puede hacer una línea Está muy bien Irel Piquean a Jankrat Jankrat espero Jankrat ¿Por qué estás jugando contra mí Jankrat? Tú sabes que nos llevamos bien Fijo a Lucio Y como último pick de nuestro equipo Va a ser Keltuzad Este es nuestro equipo definitivamente Y a ellos les falta Pues un DPS Ya tienen wave clean con Jankrat Una buena rotación entre Jankrat y Joana Junto con Stukov que también ayuda Irel de solo Imagino que buscarán un DPS Que pueda rematar Que sea mejor Rematando Ya que Jankrat Si con el ulti remata Pero en general suele hacer daño al Con tiranas al bulto ¿Vale? Es lo que dice él Y Limink Va a ser ese tipo de DPS Para finalizar Llevemos el ritmo a la partida Con Lucio Lucio ha sido mi main durante mucho tiempo Mi main healer lo sigue siendo Es un personaje con el que me siento muy cómodo De primer talento voy a elegir todos juntos De todas formas aunque no os enseñe los talentos Y en rank Solo cogerlos rápido Estarán siempre al final de los vídeos Ya sabéis los que soléis estar por aquí Que es esta metodología que sigo Y para los que sois nuevos Pues así ya lo sabéis De todas formas merece la pena que das hasta el final No solo por las builds Sino porque así analizamos un poco Miramos un poco como ha ido la partida Y ya veremos En cualquier caso centrémonos Vamos hacia el centro A centrarnos Claro Y a ver como pueden A ver si aceleran El tema de escalar Nuestros dos DPS Porque lo necesitaremos Por suerte ellos también tienen un Yankrat Que dentro de lo que cabe Necesita escalar Y una Liming Liming no necesita escalar Pero ojo Intentaré cubrir El máximo número De De contendientes De nuestro equipo Con el Laura Que por cierto Tensea recibe un montón de daño Y de él ya está en línea Y nuestro solo Debería ser Zral Está por aquí Deambulando No sé si es que tendrá misión Y que el Custard Me pinguea por algún motivo Voy a intentar curar a esta gente Me tira para atrás Nuestro Pequeño enemigo En este caso Yankrat Y es hora de derrotar Es hora de derrotar Y de cubrir la línea de abajo Me has perdido Toda una Una oleada De minions En experiencia Zral se va arriba Esto está siendo un poco raro Vamos a cubrir un poco a Zral Sin más No entiendo este Zral Al final Hanzo decide ir a la línea El solo Bueno No me he fijado En que misión tenía Hanzo Bueno Así le viene mejor Siempre Estar con gente Para cargarla ETC Dice que estamos en peligro Por algún motivo Supongo que porque estaban rotando Tampoco nos sacan mucha experiencia Para haber tirado una oleada A la basura Que hace ZTC Deambulando por la trampa Aquí Por el Por el Salting Banky De Yankrat Ahí Eso te pasa por estar Bueno Vamos a subirle Esta gente rota junta Nosotros estamos muy perdidos Nuestros dos DPS De hecho Están abajo Y nuestro solo está arriba Es una cosa Novedosa No sé A lo mejor Yo sé No sé si les va bien Por algún motivo Ah Esa bolita Por suerte no ha salido volando Que termine de limpiar la línea Que el Tuzad Vamos al top Y no sé ETC ¿Qué estás haciendo por detrás? No creo que tengamos ahora Ningún tipo de presencia Bueno A lo mejor Con Zhran No Es que no Esa rotación ha estado No ha estado bien Una cadena Que no engancha Si engancha Al menos Le sirve para cargar Voy a subir a esta gente A ver si se retiran Estamos en un sitio Un poco periagudo Hanzo ha subido al mid A limpiar Estas rotaciones Son muy extrañas Teniendo a Hanzo en el solo Que también limpia el top Tiran para dentro A ETC Pero no pasa nada Hay trampas otra vez Muelles y cosas Hanzo vuelve abajo Para cubrir Y en lugar de rotar Estamos haciendo líneas fijas Prácticamente Keltuzar están en apuros Pero No sé que hacías ahí Keltuzar Eres un Keltuzar Que haces por la zona enemiga No lo entiendo Bueno No En cualquier caso Aparte de De la muerte Y de la oleada Que hemos perdido A pesar de ello Nos llevan Medio nivel Bueno A pesar de ello Es que es eso Es medio nivel Es exactamente eso ETC que quiere hacer La torre Aquí tenemos a Yankrat Vale Yankrat me ve A ir hacia la torre Voy a apoyar a ETC Entre los dos Vamos a atarar un rato Porque somos Taki y Support Pero nadie más viene Y no se hace nada más Del campamento Que era el momento Para sacarlo Está siendo una partida Muy extraña Al menos en este inicio Sin embargo Estamos recuperando La experiencia No sé si El equipo enemigo Abandona las líneas Demasiado rápido Supongo que ha sido eso Para empezar A tener el control De aquí del punto Lo voy a meter Hay que tener cuidado Solo estamos tres Está llegando Que el Duzat Ahora Y Hanzo llega Pero ese TC está Vale Consigue escapar Gracias a las quintas Están todos disgregados No sé muy bien A quién cubrir Tenemos a Hanzo por abajo Y que el Duzat por arriba TC se mete por detrás Y estoy cerca de Zrar Es una cosa rara Es aire No se muere Desgraciadamente Hay una torre enemiga Hay una torreta enemiga Y una torreta aliada Aquí en medio Quitamos la suya Les hemos sacado el punto Supongo que por tirer Estaba muy tocada Y Johanna también Y son sus tanques El resto Son rangers Johanna se pasa De frenada Y lo paga Estoy intentando subir A mi equipo Pero me está costando Bastante Ya sabéis que Lucio Escala mucho mejor Otro personaje Necesitamos que escale Nuestro equipo A partir del nivel 16 Es cuando empiezo a curar Bien, bien, bien Con el El talento de porcentaje De vida Es el que me gusta a mí Voy a pokear Sin más Mientras curo Airel Sacanazral Ese Janker está totalmente zoneado Debería morir Ha fallado los rebotes No ha dado nada Y no va a morir Y Hanzo está en peligro Hanzo Uf, de milagro A ver si te puedo subir Quédate cerca En dos tengo subidón Ya tengo subidón Vale, subidón para ti Hemos recuperado la experiencia Vamos ganando ligeramente Pero ahora estamos muy tocados Ellos vienen full Y me temo que esto Lo vamos a perder No tengo mucho mana Además Voy a intentar curar Como pueda Estoy colocado Es que se separan tanto Que es difícil pillar a varios Ahora que están juntos Aprovecho para tirar subidón Es todo el mana Que me queda amigos Espero que sea suficiente Tethral está en peligro El silencio de Stokos Por suerte está mal tirado Y que el Tuzan No ha participado En ningún momento En este segundo combate Es el único que está full Tiene un montón de mana Ida por la fuente A ver si les puedo subir No tengo para el subidón Todavía estamos tocadísimos Hay que salir de aquí Si no se muere nadie Será un milagro Cae el protector Y nos ralentiza también un poco No sé muy por qué A veces pasa El calor del verano Primer protector para ellos Aún así Como os he dicho Y como podemos ver En las barras de experiencia Hemos igualado A pesar de perder el protector De que nos haya tirado dos torres Estamos más o menos igual Seguramente los tira También las de arriba Intentaremos O intentaré quedarme por aquí Para rascar la experiencia Abajo ya está Ir el trabajando Bajanzo Que repartición más extraña De líneas De verdad Tral No sé Es muy raro esto El protector Sigue estando por arriba Hasta mitad de vida Y mitad de duración Pero le ha dado tiempo A tirar la puerta Y las dos torres Así nos sacan un poco De experiencia Uy Me he comido yo el brazo No te mueras No te mueras amigo Tral Estoy de camino Uy, uy, uy Toma subidón Uf, uf Ha estado cerca Por suerte el primer protector No hace daño Se las enoda a nadie Sigo cargando un poquito El talento de nivel Cuatro Se nos muere Que el tuzal Yo no podía ir por ahí delante Y talento de nivel siete También se nos muere TTC he elegido La misión de laura Para ir cargando Dos segundos Abajo a la izquierda Veis las dos misiones Lleva 11 empujones Y 151 segundos Esto no lo vamos a poder defender No entiendo por qué Han acabado muriéndose Cuando el protector Estaba bastante tocado Ha sido No sé Ha sido un mal posicionamiento De Keltuzat Y TTC se ha quedado demasiado Una torre menos Y ahora sí Nos llevan una ventaja Notable Teniendo en cuenta Que se acerca para ellos El nivel 10 Y a nosotros nos falta Un nivel y un poco Va a haber que Intentar rascar El máximo de experiencia posible Hanzo lo está haciendo abajo El equipo enemigo Ha desaparecido Está muy adelantado ese Hanzo Pero ellos deciden Hacerse el boss El pulso de curación En lugar de ir a banquearle Y él le aparece por la espalda Espero que no lo mate Yo me voy a quedar Aquí Simplemente Subiendo un poco A este Keltuzat Y sacando la experiencia Nos falta Dos tercios Para llegar a nivel 10 Se nos ha muerto Hanzo Al final Y por arriba tampoco Estamos rascando experiencia Molaría Dividirse Parece que el Keltuzat Va hacia arriba Thrall está parado En base Otra mala señal Está siendo una partida Muy extraña De verdad Para ser una ranked La gente no le está poniendo La energía suficiente La intención La pasión Normalmente la gente En ranked Suele intentar Pues eso Ganar Si hay un sitio Donde necesitas O quieres ganar Es en ranked Digo yo Nos quitan la torreta Viene Irel Hay que tener cuidado Sacamos de aquí ETC Me faltan 8 carras Para el empujón La misión 7 cargas Y todavía 400 480 Así que 270 Segunditos De aura Ahora si Hemos llegado A nivel 10 Barrera de sonido Para mi Y cuidadito Que esto tiene que hacer Un engage Tenemos a 2 Lejos De hecho Tira a la rueda También Yankrat Antes de que Se la rompa la torre Vemos un ulti Que el Tuzad Sin sentido De momento Bueno Han gastado Hemos gastado Un ulti cada uno Tampoco Si no hubiese tirado El ulti que el Tuzad De todas formas Tienen menos Coldown Le hacen volar En este momento Zara se está haciendo El campamento De arriba Sacan un nivel Y al tenerlos Más o menos Juntos Estoy sacando Más segundos De la misión De la aura Queda poco Para que se active Imagino El punto de arriba En el centro Verá que Nuestro equipo Que su equipo Ha rotado el centro Estaban haciendo Su torreta Tienen dos torretas Siguiente punto Va a ser Peliagudo Esta zona Contra Irel Espero que no se muera Está muy cerca De la torre No debería Un par Bajan abajo Tres del equipo Enemigo Aquí está Limink Está Limink Se ha pasado de lista A Irel No creo que la matemos Pero Limink De aquí no sale Uh Si sale Si sale Bueno Voy a tirar Subidón De todas formas Se han ido tocado Su Y voy a ver Que tirar ulti Vamos a tirar ulti Por si acaso Se ha ido tocada Limink Y eso está bien Un buen pogo Si señor Creo que nadie Se puede interrumpir En este momento Bueno Irel No Ha saltado Pero no ha podido Hemos matado a Johanna Curioso Y la R ha matado yo Vamos a intentar subir A esta gente Están tocados Están muy juntos Cinco segundos Tengo Subidón Voy a perseguir A los que están tocados Y de paso cojo Pozo yo también Un poquito de vida Para ti Vamos hacia arriba 14 segundos Para Johanna Está luchando Que el Tuzak Con Jankrat Le carga a ETC A ver si lo pueden matar Estoy ayudando un poquito Mientras curo Uy 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 Ya voy Ya voy Ya voy Voy a tirar un Subidón aquí Curamos a los dos Que están tocados Al menos Relativamente Nuestro campamento Aún queda aparte Por aquí Un bichejo Al menos Está pegando la torre Y tenemos la presencia La zona del punto Uy Casi te cuela dentro No te mueras No te vayas para adentro Con el pulso de sanación Por favor Te lo pido Bueno Quedémonos cerca A los DPS A ver si No los matan Salta Janzo Nos tira Stun Johanna Llego Norbe Y casi me lo como Hago la misión Las dos misiones Juntas Que bonito Y a ver si Y a ver si puedo Acercarme Y curarlo No le he pillado Con el Subidón Y la han tirado Para atrás Esto va a acabar Con nuestro tanque No podemos ayudarle A ver si podemos Mientras Al menos romper la torre Y poco más Pues este protector Tiene pinta de ser Para ellos también Tiene Pilar Ya nuestro amigo Keltuzat Pero estaba posicionado A ver si puedo salvarlo Keltuzat Corre Te estoy curando Corre Tiene Sulti Me empujaron Ah ese silencio Me empujo en nada No me voy a morir yo también Por intentar matar Salvar a este Keltuzat Que se posiciona fatal ¿Qué está pasando Keltuzat? ¿Por qué? Es que me muera Esto no funciona así Bueno pues al menos La parte positiva Es que han dejado De tener el control Del punto Y acaban de retomarlo Llevan un 37 Creo que nos da tiempo 10 segundos Para que salga yo No se hubiese dado tiempo Si no se muriese Uff Dios mío Hanzo Dios mío Has visto a la virgen Hay poquito daño Y que el Tuzat Está haciendo nada de daño Yo a 25 cargas Bueno está a 5 de completar Cuando lo complete Imagino que vendrá El daño Que el Tuzat al principio Es bastante Bastante inútil Salvo por el CC Mientras carga Pero una vez carga Su misión Del Anubio O Anubio Como se llame Pues ya es otra cosa Sé que el Tuzat Está muy tocado Vamos a ver si lo subo No ha enganchado bien O si ha enganchado bien Lo ha hecho a Irel Que Irel Es difícil de matar Sacan el segundo protector Y es hora de retirarse Esperemos que no nos puedan tirar La fortaleza Si es así Aún estaremos dentro de la partida Nos sacan un talento Pero vamos a subir a nivel 13 ahora Y en general Nos sacan Dos nivelicos Bastante ventaja Viene rueda Estoy curando Pero vale No da a nadie Que tenga poca vida Talento de nivel 13 Tipo duro A ver si podemos Acabar con este protector Sin que Sin que nos mate demasiado Sin que nos rompa nada Demasiado grave Ahora que tengo tipo duro Al estar cerca Con Con el Trotamuros Pues tengo armadura Y puedo estar más cerca Sin Sin estar tan expuesto A Morir Ese que el Ductato Otra vez está recibiendo daño Tengo ulti por si acaso Hay ibles en el suelo No se lo come nadie Por suerte Al final Un buen pogo Sin duda alguna Seguido por un buen ulti Oh dios mio Que maravilla De Teamfight Amigos Si señor Bien hecho Un buen pogo Antes de que Se fuese el protector Han caído los dos del protector En el pogo Encima Ha Ha seguido Hanzo con la flecha Y un ulti De que el Ductato Ahí para rematar Hemos recuperado un nivel En esto Y además Hemos salvado La fortaleza Y una torre No se si la quiere coger alguien Tenemos que Ahora Ganar Todo lo que podamos En estos 20 segundos Que tienen 4 muertos Voy a ir yo por la torre Ya que esta gente Se va a la torre de abajo Al campamento Nivel casi 15 Sacan un nivel y medio En este momento Hemos recuperado bastante No Nos sacan medio nivel De hecho Hemos recuperado muchísimo En ese Teamfight Cuando estás por detrás del nivel Y consigues matar Te da muchísima experiencia Las muertes Es algo a tener en cuenta Sobre todo Si vas por delante No te rieses A que te maten Si vas por delante Con mucha ventaja Porque en este juego El que va por detrás A base de experiencia A base de kills La experiencia que dan los kills Recupera muy rápido Sé que el tuzai Ya está otra vez solo En línea Y en peligro Espero que no lo maten Llegan 3 Limit le corta el paso ETC va a ayudarle No sé Este que el tuzai Es muy raro Espero que no se muera de ETC Por haber intentado ayudar No, no creo Solo le persiguiré Vamos a ver Si podemos tirar algo aquí Y alcanzamos el nivel 16 Que es el crítico Al menos en cuanto A la curación de Lucio Ellos ya lo tienen Su nivel 16 Dependiendo del personaje Es más o menos potente En mi caso Es fundamental Uy, uy, uy Creía que venía por ahí Al final Me he metido en un lío No, puedo salir Sin problemas Se han dejado el campamento Pusheando por arriba Y nuestra fortaleza está tocada Este está fatal posicionado Vamos a ver si lo matamos Y por abajo Encima Hanzo Acaba con Liming Yo voy a ir directo Por este Directo, directo, directo Con velocidad Hanzo se acaba muriendo Por culpa de Irel Pero hemos matado Que dos Y eso mata a uno Sale que el tuzai Estamos en superioridad Aquí recuperamos Este protector Debería ser nuestro Voy a seguir pegando A A Johanna Mientras no pueda Alcanzar ese Jankrat Y cuidando de mis amigos Ahora sí que curo bien Dudo que con el Con el daño De Jankrat Puedan hacer cosas Lo voy a empujar para atrás Ha sido una mala elección Porque voy a comer todo el daño Si voy a poco yo delante Aquí no vamos a sacar nada O prácticamente nada A no ser que Nuestro Poderoso orco Reviente a Jankrat No sé qué ha pasado ahí Le ha hecho mucho daño Lo he rematado yo Pero vamos El daño ha sido Del Winfury Supongo que ha pillado El triple golpe Sí, tiene el triple golpe final Con el Winfury Ese talento me encanta Tiramos un Fuerte de paso Sale El punto En 20 segundos Y en 20 segundos También sale Yankrat Nos dará una pequeña ventaja Al menos para posicionarnos Que el tuzat sigue estando Ahí a su bola No sé qué está haciendo Saca experiencia Pero si le pillan Vamos mal A lo mejor está buscando Recopilando Esferitas Para tener la resurrección Puede ser No sé Aún así Es muy raro este Que el tuzat No hay que exponerse Tanto con que el tuzat Y además Ellos están 4 Y nosotros 3 Aquí abajo Porque Los dos Que nos faltan Están en transcurso Por suerte No nos pilla bien Irel Ahora sí Estamos los 5 Yankrat debe estar llegando Debe estar prácticamente aquí Uy que me he metido mal Uy que me he metido muy mal Uy que voy a morir Tiro ulti Vale un buen pogo Ha pillado 2 Ulti de que el tuzat Se muere Viene rueda Yo estoy muy tocado A ver si voy a poder romper Buf De milagro Vale Esto ha estado bastante bien Todavía tengo una torre Por cierto he puesto una Y he recogido otra del suelo Y me voy a quedar en el punto Mientras ellos No sé Que videan Si pueden matar a alguien Estupendo Pero están sin Sin healer Me gustaría estar ahí apoyándo Y así no No habría peligro Pero si nadie se queda aquí Me tengo que quedar yo Rematan a Limink Al final Así que la avaricia Ha pagado Esta vez Esperemos que no se muera Se acabe muriendo alguien Vale Hanzor remata también a Yankrat Viene Kel tuzat Cuando se da cuenta De que necesita curación Voy a curarle 57% Me voy a quedar Me voy a quedar Por cierto Dejadme en los comentarios Ahora se me ocurre Cuantas veces Os deja vuestro equipo Cuando jugáis con gente random Cuantas veces Os deja ahí Solos en el punto Para que carguéis En Volskaya Mientras ellos se van a luchar Cuantas veces os pasa A mi me pasa muy a menudo Llevo ya el protector Lo traigo aquí Para que se sume Kel tuzat Como artillero Y a ver si podemos Como mínimo Tirar la fortaleza Talento de nivel 20 Será bastante nuevo Para tener más el ulti Aunque no sé Si lo acabaré usando Uy Está muy tocada Seirel Vale perfecto Ahora a estas alturas Con el protector Yo voy a pegarle Al fuerte Pero siempre que pueda Le pegaré a los héroes Porque reciben mucho daño Hace mucho daño El protector Es a Johanna No sé que talenta Vale que no es nivel 20 todavía No tiene el inmortal Una flecha de Hanzo Aparece Hanzo pegándole A Liming Yo voy a seguir Zoneando a los De atrás Viene una rueda A ver si puedo romperla Ay he clickeado mal Bueno he tirado un láser Y casi se muere Bueno no lo he tirado yo Lo he tirado Que el Tuza casi se muere Jankrat estando parado Es el peligro De quedarse parado Canalizando Cuando tiene su protector cerca Y aquí yo creo Que deberíamos ir directamente Al núcleo Están Johanna Y Eirel Muertas No tienen tanques Aún le queda vida A este protector Y el escudo Cuesta quitarlo Pero una vez quitemos El escudo Esto Cae rápido Y además No se atreven a acercarse Si se acercan Les pega algo de protector Nos queda poquito protector Hay que sacar Todo el provecho Que podamos Es GG El escudo El escudo Muchísimo 10% Bien hecho La verdad es que El Tuza te comportas Mejor como artillero Que como mago Así que la próxima vez Siempre artillero Que el Tuza Bueno ha costado Al principio Íbamos bastante mal Ha sido una partida Muy sucia En cuanto a la repartición En líneas La gente estaba Mal repartida Aquí tenéis Mis talentos Por si se interesan Normalmente uso estos Con Lucio Y el resto De componentes De la partida Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Están como siempre Os digo En la cabecera Del canal Y bueno A seguir la temporada En Rankers Normalmente juego Lucio Yankra Sartanis No juego muchos héroes No vario mucho En Rankers De hecho tengo una serie Ya en proceso La de Yankra Es aventuras de Yankra Ya sabéis Porque lo suelo jugar Muy a menudo Y decidme Como os va a vosotros Esta temporada Y así pues vamos Intercambiando opiniones Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao chao